Hola a todos, soy Maxi Curcio y esto es Maxi Micro, la recomendación cultural de difusión parlante. En 1953 André de Toth estrena Museo de Cera. Medianamente desapercibido había pasado el film original, estrenado dos décadas antes y dirigido por Michael Curtis bajo el título de los crímenes del museo. Aquí intriga, tensión, claustrofobia y angustia se filtran en tan innovador metraje. También los sueños e ilusiones del creador André de Toth al servicio de la espectacularidad visual. Un incendio bellamente atroz captado en arcaico 3D sienta las bases estéticas de un canon del género, protagonizado por el emérito Vincent Price, tiempo antes de que Roger Corman y William Castor cimentaran su leyenda. Museo de Cera apuesta más por sugerir que por mostrar. Observemos que los asesinatos cometidos se planifican prácticamente en off. Un ambiente cruel y tenebroso atesora figuras de cera de inquietante mueca. Un gabinete de curiosidades perturbador. Un plato frío de venganza rodado en Technicolor experimental. Un recorrido que se hace de extrañas desapariciones acaso tramando una paradoja. Es una película que acabó perdida en el limbo de la historia del cine y la presente remake supera todo escepticismo mediante una concepción fina y elegante. Puede su carencia de explícito efecto distar del ejercicio actual del género. Esto fue Maxi Micro, la recomendación cultural de difusión parlante. Soy Maxi Curcio, te espero en la próxima emisión.